Luego de la retención de tres elementos de la Policía Estatal por habitantes de San Baltasar, Loxicha, Oaxaca, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de la Secretaría General de Gobierno y con el apoyo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mantienen un diálogo con los pobladores para lograr de manera pacífica en las próximas horas la liberación de los uniformados. En este momento estamos en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para que intervenga y vía el diálogo y en coordinación también con la Defensoría de los Derechos Humanos nos puedan entregar a los policías de una manera pacífica, habiendo aclarado la situación del porqué de la presencia de la policía en ese lugar. Yo espero que en las próximas horas nos los entreguen y se puedan incorporar a sus actividades. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo Rosales, explicó que el origen de esta retención se debió a un malentendido por la petición que hiciera un grupo de pobladores para un patrullaje en la zona. Sin embargo, otro grupo de habitantes inconformes decidieron retenerlos. Vente a la posición de dos grupos, uno que pidió la presencia y otro que se mostró inconforme con el patrullaje de la policía, es cuestión de aclarar la situación. En todos los casos hay una agenda de conflictos sociales, políticos, agrarios, que atendemos de manera coordinada con la Secretaría General de Gobierno y con otros funcionarios que integran la mesa de seguridad. Este es uno de ellos. Habrá que aclarar la situación y el porqué de la presencia de la policía y regresar a los compañeros a su trabajo. Salcedo Rosales afirmó que a pesar de la retención, los elementos de seguridad cuentan con agua y comida que les proporcionan los mismos habitantes. Precisó que la zona Loxicha requiere una atención especial y puntual, como en otras comunidades de la entidad, donde la conflictividad y grado de riesgo forma parte de una agenda integral coordinada y atendida. Meganoticias, Yamilet Carranza.